Fuerza con que la Tierra atrae a un astronauta de 70 kilogramos Sí, otro apartado Cuando se encuentre en un satélite estacionario Vamos a ser un astronauta, nos vamos a un satélite estacionario Ya ve con que fuerza nos atrae la Tierra Pues la fuerza es G Por la masa de la Tierra, por nuestra masa, partido la distancia al cuadrado Entonces sería 6,67 por 10 elevado a menos 11 Por 6 por 10 elevado a 24 Por 70, partido la distancia al centro de la Tierra Esta Vamos a ver con que fuerza nos atrae Con que la fuerza atrae a un astronauta que está en un satélite estacionario Por 6, exponente 24 Por 70, partido 4, 2, 3 0, 6 15,65 newtons Obviamente allá arriba, tan lejos La fuerza con que te atrae a la Tierra es mucho menor Entonces, si pesa 70 kilos Allí son 15 newtons nomás Que no en na No en na No en 2013 No en no, por 50, Maya O-A-Maja Entonces la gente está orçando Moon Le Disney